No es que España esté en mala circunstancia respecto a otros países, es que tenemos un gobierno, como señalabas anteriormente, muy inepto, que no está tomando las medidas y que no es capaz de anticiparse. El gobierno no es una institución reactiva, tiene que ser una institución preventiva, que sepa los ciclos económicos que vienen y lo que sucede en el mundo. Claro, si aquí lo que estamos es a las mesas de negociación con un relator, si estamos a las políticas de feminismo de Podemos, y si lo que estamos es al pasteleo de Sánchez, pues claro, nos estamos centrados en lo importante, es que en el Ministerio de Economía no están en esto, están en otras cosas, y cuando viene la ola nos lleva por delante. También tenemos un problema, señores, de que aquí en este país, ni este gobierno ni otros anteriores han definido claramente un mix energético adecuado. Totalmente. Con lo cual nuestra dependencia energética ha estado siempre cogida con pinzas y ese excesivo medioambientalismo que nos ha hecho apostar en gran medida por las renovables, cerrar las nucleares, nos ha dejado en este momento una situación mucho peor que Francia, que ha apostado por los nucleares. A la que le compramos, por cierto, la energía nuclear. A la que le compramos energía nuclear, al precio al que nos lo quieren vender.